Sara Carbonero y sus palabras más especiales hacia Iker Casillas en su 37 cumpleaños. La presentadora ha compartido varias imágenes para felicitar a su marido, que se encuentra en un momento inmejorable de su vida. Sara Carbonero e Iker Casillas no pierden la oportunidad siempre que pueden de pasar un fin de semana rodeados de amigos y familia. En esta ocasión han tenido un motivo con mucho peso, ya que el el 20 de mayo el futbolista ha cumplido 37 años. Han sido muchos los rostros conocidos que han querido dedicarle unas palabras. Entre ellos Antonio Banderas o Alejandro Sanz, igual que su mujer, que ha optado por las redes sociales para dejarle un mensaje especial. Con una imagen en blanco y negro en la que aparece jugando con su hijo pequeño Lucas, ponía la presentadora de televisión, y a los 37 descubriste que también tenías superpoderes. que sigas cumpliendo años y sueños a la par, por mucho tiempo. Almohadilla Felicedad Almohadilla No te haces mayor Te haces mejor Almohadilla Cumpleaños Muy feliz Almohadilla Lo bello Por otro lado, también ha compartido una imagen en Instagram Stories en la que el matrimonio comparte una mirada de complicidad. Con estas imágenes demuestra una vez más que entre ellos sobran las palabras. Encontrándose en uno de los momentos más dulces de su vida. También publicó una imagen del cumpleañero soplando las velas de la tarta después e ir en barco y disfrutar entre globos y amistades. Portugal seguirá siendo su casa. De momento, parece que las celebraciones continuarán haciéndose en Oporto, porque ya ha adelantado Sara Carbonero que seguirán en la ciudad portuguesa al menos un año más. El portero ha vivido un buen año profesionalmente hablando, ganando la Liga de Portugal con su equipo, por lo que ha renovado su contrato y su familia continuará a su lado para apoyarle.